José Alberto Fenocchio Vigil, síndico hacendario. Bueno, este, si nos puede explicar, o sea, por qué, la invitación que hacen para el pago de funcionamiento de licencias. ¿Por qué tantos requisitos? ¿En base a qué? ¿Por qué? Ok, te voy a hablar primero del pago de las licencias. Este pago de las licencias, Carlos Mario, se hace con el propósito de obtener recursos propios para el municipio, los cuales están destinados para el pago de los servicios que aquí se proporcionan. Respecto a los requisitos, aparentemente pueden ser muchos requisitos, pero los hacemos con la siguiente intención. Aquí estamos pidiendo una copia de credencial del lector, que es el primer requisito. Lo que nosotros necesitamos saber es si la persona que se viene a presentar a hacer su pago es la persona a la cual se está invitando a que venga a realizarla. El segundo requisito es la copia de comprobante de domicilio. Esta copia de comprobante de domicilio lo hacemos con el propósito de ver que el negocio que van a pagar esté realmente ubicado en el lugar donde ellos indican. En el caso, por ejemplo, de bares, de cantinas, de misceláneas con venta de cerveza, tratamos de ver que a través de este comprobante de domicilio comprobemos que esas personas no estén ubicadas en la cercanía de las iglesias, de templos o algún otro lugar donde haya concurrencia de niños jóvenes a esas áreas. El toque es, perdón, de ubicación, igual también para ubicar exactamente donde están ellos establecidos. El cuarto es la copia del pago predial. El pago predial igual es un pago que se hace a nivel nacional y obviamente queremos saber si ya fue hecho o realizado. El siguiente es una copia del dictamen expedido de protección civil actualizado. En este caso, algunos negocios vienen acá a ver lo de protección civil. Esto no es algo que manejemos en el municipio. La cuota se maneja a través del gobierno del Estado y el gobierno del Estado es quien lo define. Pero yo le pido a los contribuyentes, a los habitantes de Pinotepa, que se acerquen con nosotros. Estamos en la mayor disponibilidad para poder negociar. Te soy honesto, hay negocios que son demasiado pequeños, misceláneas, embajones, que es injusto en cierta manera pedirles un dictamen de protección civil. Aquí, o sea, podemos platicar. Necesito que la gente se acerque para poder conocer realmente las necesidades y lo que la gente o la sociedad requiere. El siguiente tenemos la copia del recibo o factura de pago del 2016, así como también su licencia de funcionamiento. Eso no lo hacemos porque quiera yo cobrarles lo que no pagaron en años anteriores. Lo que me interesa al pedirle estos documentos es saber la cantidad que han pagado. Te explico por qué. El pago, por ejemplo, de una ferretería puede estar en 15 mil pesos según la ley de ingresos. Entonces, hay de ferreterías a ferreterías, obviamente, algunas más grandes, otras pequeñas, o lugares donde te venden unos clavos, unos tornillos y unas cuantas cosas. Entonces, en base a lo que ellos pagaron en el año anterior, en esa misma medida, yo puedo ver cuánto se les va a cobrar este año, obviamente en función del tamaño, porque no puedo cobrarles la misma cantidad que la ley de ingresos está marcando. Entonces, yo invito a toda la gente que se acerque con nosotros. Estamos de puertas abiertas. Deseamos que participen en el crecimiento de Pinotepa Nacional, pero acérquense. Aquí no estamos haciendo o requiriendo esos pagos con la intención de sangrar más a nuestra sociedad. Simple y sencillamente lo que queremos es obtener un poco de recurso propio para poder atender los servicios que se ofrecen a Pinotepa Nacional. En este sentido, quiere decir que, o sea, no todos los negocios de todos los establecimientos van a llenar los requisitos. Efectivamente, o sea, hay cosas de acá que a lo mejor pueda yo decirles, bueno, ok, tú no me traes tu comprobante de domicilio, dime dónde estás ubicado, mando a un inspector que lo vea o lo hago personalmente, porque aquí en los días que llevamos trabajando, muchas de las actividades las hago de campo. No estoy expensas a que los inspectores o la gente que esté aquí salga. Estamos reduciendo el personal para que también los gastos de nóminas sean menores. Y nosotros también hacemos la labor de campo. Yo, si no me traen un recibo o un comprobante de domicilio, me dicen dónde yo paso personalmente, platico con ellos, veo que efectivamente ese negocio sea pequeño. Y pues tratamos el asunto de su pago de permiso. ¿Y ya tuvieron un acercamiento con la Canaco? No, aún tengo pendiente esa situación. Próximamente yo creo ya lo vamos a hacer. Es nuestra intención también acercarnos con ellos, invitarnos a que participen, a sentarnos a dialogar y ponernos ahora sí como, digamos como ciudadanos, que lo que deseemos que hoy en común es el bien de Pino Tepo. ¿Y ya tienen el tabulador? ¿Lo que es la ley de ingresos? Sí, claro, por supuesto. La cual, te comento también, que viene estipulado ahí que a partir del día primero tiene vigencia. Si lo van a acogar al presidente, ¿no? ¿A dónde? Si lo van a acogar al presidente. A todos. De hecho, tenemos, bueno, ya contemplado, ayer platicábamos eso, nosotros, no nada más el presidente, vamos a hacer el pago de nuestras licencias y queremos hacer público la presentación de estas licencias. Que la gente vea que aquí no nos vamos a condonar nada. Aquí obviamente vamos a fallar. Por eso recibimos un sueldo y tenemos un negocio que obviamente da para pagar licencias. ¿Algo más? Pues no, nada más invitar a la sociedad a que se acerquen, por favor. Pino Tepa necesita de mucho y dentro de ellos el apoyo que ellos nos dan con el pago de sus licencias.